Buenas a todos, somos Pablo Medina y David Serrano y en este vídeo os introducimos una serie acerca de una de las sagas más importantes e influyentes de la historia de los videojuegos, que es la saga Half-Life. En estos vídeos vamos a pasar por diferentes aspectos de la saga, no sólo de la historia, la polémica o la leyenda que es el juego actualmente, sino que a lo largo de estos vídeos vamos a tratar algunos temas un poco más técnicos. Queremos hablar en general de la saga en este vídeo, hablando no sólo del juego en sí, sino de lo que la rodeó en su momento, incluyendo al equipo de desarrollo y en el contexto en el que apareció la saga. Al final os enseñaremos también los trailers en los que aparecieron por primera vez, tanto Half-Life 1 como su continuación Half-Life 2, ya que son muy interesantes y demuestran detalladamente aquello que los hizo destacar en su época. Antes de hablar ya de cuestiones un poco más interesantes, queremos introducir lo que es la saga de Half-Life y para ello no podemos dejar de lado lo que es la historia, puesto que es una de sus partes más relevantes. Hablando de Half-Life 1, la saga nos pone la piel de Gordon Freeman, un físico teórico que trabaja para blasmesa. Y un día, durante uno de los experimentos, algo sale bastante mal. El fallo en el experimento provoca que se abra una serie de portales que unen nuestro mundo con el mundo alienígena de Shen, y esto provoca que invada la Tierra un grupo de alienígenas que no son demasiado amigables. El gobierno, cuando se entera, intenta tapar la situación aniquilando tanto a los alienígenas como a los científicos que saben lo que ha ocurrido allí. No queremos spoilear por si alguien no conoce la saga, pero el segundo juego inicia con Gordon despertando de un letargo de más de 20 años que se le ha sometido de forma forzosa. Y cuando despierta se encuentra en un tren de camino a la ciudad 17, que es una ciudad que está controlada por los Combine, que es una raza de alienígenas invasores. Aunque no solamente controlan la ciudad, sino que controlan todo el planeta. En este caso, Gordon es la última esperanza que tiene la especie humana y debe luchar contra los Combine junto con un pequeño grupo de rebeldes para intentar obtener la supervivencia de la especie humana. Esta historia se nos cuenta a lo largo de varias entregas, diferenciándose principalmente dos, Half-Life 1 y Half-Life 2. Pero a partir de Half-Life 2, la saga pasó a ser una saga episodica. Por lo tanto, contamos con Half-Life 1, Half-Life 2 y después tenemos el episodio 1, el episodio 2 y el que forma parte de la leyenda que es Half-Life 2, episodio 3, que jamás llegó a las estanterías. Pero además tenemos otros juegos. Dentro de Half-Life 1 tenemos Blue Sheep y Opposing Force, que son spin-off de la historia y nos cuentan los sucesos que ocurrieron en Black Mesa desde el punto de vista de otros personajes. También tenemos Half-Life Surge, que es un refresco de la saga con el nuevo motor que desarrollaron para Half-Life 2, y Half-Life Multiplayer, que es la llegada del multiplayer a la primera entrega. Después en Half-Life 2 también tenemos Half-Life 2 Deathmack, que viene a ser el Half-Life Multiplayer de Half-Life 2. Pero también tenemos Lost Coat, que fue una demo técnica en la que se presentaron bastantes bondades del nuevo motor que se desarrolló para esta entrega. Pero, hablamos de Half-Life, pero ¿por qué ha sido tan importante a lo largo de la historia? Estamos hablando de que esta saga ha sido muy reconocida, no solo de boquilla de la gente, sino que se ha visto avalada por numerosos premios de la industria. Y ha sido muy influyente, ya que ha moldeado el género y ha aportado numerosas ideas al mercado. Y el resto de entregas famosas de otros juegos que conocemos a día de hoy han bebido directamente de esta. Además, Half-Life ha sido el padre del comercio digital, especialmente para el PC, ya que este juego se comercializó por primera vez en la plataforma Steam. Lo que es a día de hoy la plataforma principal para la compra de juegos para ordenador. Además, también es importante porque muchas sagas importantes a lo largo de los últimos años nacieron gracias a Half-Life, como son Counter-Strike, la saga Portal, Team Fortress, especialmente Team Fortress 2 y por último Left 4 Dead. Antes de entrar a hablar de otros temas, queremos hablar de lo que es el género en el que se enmarca Half-Life. Half-Life es un FPS, es decir, un juego de disparos en primera persona, cuyo principal objetivo suele ser avanzar por diferentes escenas con un combate basado con disparos con normalmente armas a distancia. Además, Half-Life introdujo narrativas, puzzles y cooperación con NPCs que eran cuestiones que nunca habían aparecido. Y realmente es que es muy interesante que hablamos del contexto en el que aparece tanto Half-Life 1 en el 98 como Half-Life 3 en el 2004. En el 98, hace tres años que han salido las primeras tarjetas gráficas, lo cual es una revolución en cuanto a las posibilidades que dan. Aunque también es cierto que están provocando problemas técnicos, sobre todo con temas de driver. Pero es que en el mercado está dominado por juegos como Doom, Quake y Wolfenstein. Aunque también está Duke Nuke en 3D, el primer Unreal. Y en consola está por, de los primeros juegos shooter, GoldenEye 007. Además, hay un montón de juegos clónicos que lo único que intenta es copiar a Doom, intenta copiar a Quake sin conseguirlo. Y entonces es cuando en esta época aparece Half-Life 1. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos juegos? Pues básicamente eran juegos de mata-mata. Básicamente tú entrabas en una zona, matabas a todos los enemigos, continuabas y volvías a matar. No había una historia coherente que los uniera. Y había un inicio de los gráficos 3D. Half-Life lo que consigue hacer es romper con este esquema. Trae unos gráficos avanzados para su época. Una inteligencia artificial muy buena. Y sobre todo trae una historia coherente que hila la historia de todo el juego. La plataforma en la que sale es obviamente el PC. Primero sale en Windows, que por la época estaba ya saliendo el Windows XP. Posteriormente ha sido portado a Linux en 2013, también con la aparición de las Steam Machines. También, debido a su fama, ha sido portado a consolas, mucho más tarde, con el port de Half-Life 1 a PlayStation 2. Al comienzo de la década de los 2000, concretamente en el año 2004, aparece su sucesor, que es Half-Life 2. Half-Life 2 es una reformulación de lo que dejó atrás su padre, Half-Life 1. Supuso una revolución de los gráficos, de las físicas e incluso de la narrativa que ya introdujo en la primera entrega. Todo esto gracias en parte a la introducción de un nuevo motor gráfico, desarrollado por Valve, que es el Motor Sur. A día de hoy, este juego y sus sucesores siguen catalogados por muchos como el mejor juego de la historia. ¿En qué consiste la reformulación? Principalmente la historia ya era importante en la primera entrega, pero en esta segunda se llega a crear un mundo. Se le da importancia a los personajes y todos tienen algo que contar. No son parte del entorno de la historia, únicamente. Esto gracias en parte a la guionización profesional, ya que se introdujo un montón más de trabajo en esta parte. Además, la narrativa no es lo único que trae nuevo Half-Life, sino los gráficos. También, durante esta época, hubo una gran disputa con otro gran juego, que fue Doom 3, que también innovó en esto. Ya que se produjo la lucha del motor Sur con el motor IDT, que fue el motor de Doom. Ya que ambos eran muy potentes y cada uno traía sus propias características. Pero Half-Life 2 consiguió destacar sobre este, aunque es algo que a día de hoy sigue disputado. Pero no solo tuvo competencia Half-Life 2 con Doom, sino que otros juegos que surgieron durante la época dieron bastante que hablar. Estamos hablando de juegos como la saga Far Cry, que apareció por primera vez muy cerca de cuando surgió Half-Life 2 con Half-Cry 1. Y también hablamos de la saga Halo, que su primera entrega apareció previamente, en el año 2001. Y Halo 2 apareció en el año 2004, justo cuando también salió Half-Life 2. Y por último, y que compitió con los episodios de Half-Life 2, surgió Halo 3 en el año 2007. También hay que tener en cuenta que la saga Call of Duty y sus campañas single player veden directamente de lo que introdujo la saga Half-Life. Ya que se cuentan historias en un entorno de juego FPS. La segunda entrega de Half-Life continuó siendo el buque insignia de la plataforma PC. Viéndose publicado principalmente en Windows, especialmente en Windows XP, aunque a continuación salieron las siguientes versiones de Windows. Y también en 2013 hubo un port de Half-Life 2 a Linux y Mac. Pero lo importante es que fue distribuido en la plataforma Steam, en primer lugar casi exclusivamente, ya que la versión física salió bastante posteriormente. Y esto fue lo que provocó el gran auge o el gran boom de la plataforma. Al forzar prácticamente a los consumidores a recurrir al comercio electrónico para poder jugar a la segunda entrega de Half-Life. Que era muy esperada. Pero también en aquel entonces se dio una de las generaciones de consolas más importantes de la historia, con Xbox 360 y PS3. Ya que al final, debido a su gran importancia en el ámbito doméstico, acabó habiendo un port de Half-Life 2 y de sus episodios mediante la Orange Box a estas consolas. Aunque también cabe destacar que hubo un port menos conocido, que fue el de la entrega de Half-Life 2 en la consola Xbox, la original de Microsoft. Y a día de hoy es recordado como un mérito técnico, ya que se consiguieron muy buenos resultados pese a la potencia de la consola. Ahora nos gustaría hablar de lo que fue la idea original de la que surge tanto Half-Life 1 en el 97, como Half-Life 2 justamente al acabar Half-Life 1, que es cuando empieza su desarrollo. Half-Life 1 surge para competir con Quick 2 en el 97, pero realmente, dado que no estaban convencidos con el juego, y es que realmente, como esperamos más tarde en un trailer, estaba bastante verde, decidieron reaccionar los niveles para mejorar la coherencia y la calidad del juego. Hay una entrevista a Gaze en la que comenta la inspiración inicial por la que surge Half-Life 1, y comenta que la industria estaba reduciendo la experiencia a un común denominador en lugar de explotar las posibilidades del género. Gaze dijo, queremos crear mundos y personajes más que construir galerías de tiro. Esta idea es la que luego se forja para construir lo que es Half-Life 1, en el cual hay un enfoque realmente interesante de la narrativa, que es totalmente novedoso para la época. Por otro lado, en Half-Life 2, cuando empieza su desarrollo justamente al terminar Half-Life 1, y dura 6 años hasta 2004, se parte de otra idea. Querían partir de una única regla. Decían que el juego debía responder a las acciones del jugador. Gaze comenta que en Quaze, cuando disparabas a un muro, el muro te ignoraba, y que realmente eso restaba inmersión al juego. Su regla, por tanto, les decía que si disparabas a un muro, este debía cambiar. Esta fue la base por la cual hubo un enfoque tan importante de Half-Life 2 en el tema de físicas, llegando a ver un nivel entero, que es el nivel de Ravenhorn, en el cual la única manera de defenderte es utilizar dichas físicas. Antes de pasar a ver los trailers de Half-Life 1 y de Half-Life 2, queremos hablar de los equipos de desarrollo. Y no podemos hablar de los mismos, si no hablamos primero de Valve y de sus fundadores, de Gaze Miniguel y de Mike Harrington. Valve tiene una estructura compleja, puesto que es muy muy diferente de cualquier otra empresa que hay en el mundo. Y de hecho tiene una guía para nuevos empleados para que no se pierdan. Cuestiones propias es que tienen financiación exclusivamente privada, por lo que no cotizan en bolsa, y esto les da libertad de acción, por ejemplo, para no sacar Half-Life 3, a pesar de que lo está esperando medio mundo. Tiene una jerarquía totalmente horizontal, en la que nadie es jefe de nadie, a excepción de Gaze, que es como el jefe supremo, pero el resto están todos al mismo nivel. Y por último tiene todo el escritorio con ruedas, de manera que los empleados deciden en qué proyectos, o como se llama internamente, Cavals, se involucran o creen que pueden aportar. Actualmente Valve tiene tres líneas de desarrollo, los videojuegos, incluyendo VR, de hecho es la VR la parte más relevante de esta rama, Steam y todas las aplicaciones y apoyo que este recibe para ser la plataforma número uno en PC, y luego el motor Surce, que hace poco salió la última versión, con la cual se actualizó Dota 2, por ejemplo. Realmente, si hablamos de diferencias entre los equipos, debemos hablar de la cantidad de gente que hubo involucrada en Half-Life 1, y la cantidad de gente que estuvo involucrada en Half-Life 2. Y simplemente basta mirar los créditos, lo que se ve la gran cantidad de gente que trabaja en Half-Life 2, puesto que ya era un juego de renombre, un juego que estaba bastante esperado, mientras que en Half-Life 1 trabaja muchísima menos gente, puesto que era un juego relativamente experimental. Actualmente, Valve tiene 325 empleados, y única y exclusivamente buscan perfiles senior actualmente, pero esto no explica el compañero. Sí, claro, porque tenemos tantos empleados, pero ¿en qué trabajan? ¿en qué proyectos se emplean? Podemos diferenciar principalmente dos perfiles, los técnicos y los que no son técnicos. Dentro de los que no son técnicos, hay un gran abanico de posibilidades. Tenemos guionistas, tenemos ilustradores, diseñadores gráficos, diseñadores de sonido, músicos, beta-testes dedicados al marketing, vamos, todo lo que no viene a ser lo relacionado a la programación. La programación se reduce a los perfiles técnicos, de los cuales tenemos un amplio abanico de trabajadores que vienen de empresas no tan poco reconocidas como Oracle o Microsoft. Contamos con gente que está muy involucrada ya de antes de entrar a Valve. Dentro de estos perfiles técnicos tenemos a ingenieros que se dedican al desarrollo del gameplay, a la programación de la red para los juegos multijugador, a desarrollar herramientas para el motor gráfico, dedicados a la inteligencia artificial, a las físicas, aunque esto se reduce solo a Half-Life 1, ya que en Half-Life 2 introdujeron un motor desarrollado por otra compañía, pero también se dedican al desarrollo de ports para otras plataformas, como fue el desarrollo de SteamOS y los ports a esta plataforma. En concreto, los perfiles técnicos se dedicaron en Half-Life 1 a crear una modificación tan fuerte del motor de Quake que llegó a ser considerada como su propio motor gráfico, y este fue el motor GoldSource. Posteriormente, ya desde el comienzo del desarrollo de Half-Life 2, inmediatamente tras la salida de Half-Life 1, hablamos del desarrollo del motor Source, una empresa titánica para aquel entonces, que es el desarrollo de cero de un motor gráfico. Ahora vamos a ver los trailers, tanto de Half-Life 1 como de Half-Life 2, y realmente son muy muy interesantes, puesto que todo lo que les diferencia aparece en sus trailers, aunque a veces no es algo evidente, pero realmente se puede ver. Vamos a comenzar con el trailer del 97, en el cual es una versión bastante primitiva del videojuego, y, por ejemplo, se ve que no hay interfaz, y que el combate es muy lento y con cobertura. Aparte que, por ejemplo, las armas sin más están flotando. Así que, vamos con el video. Vamos a ello. Estamos hablando de que este video es lo primero que se vio de Half-Life, es lo primero, es un prototipo del juego. Vemos como no hay interfaz, en primer lugar. Ahí está flotando el arma, no hay nada que la esté flotando realmente. El elemento de plataformeo, que también tiene la saga. Y aquí está el combate con cobertura, y fijaros que es bastante lento en comparación con lo que había en la época. Sí, comparado con el frenetismo de juegos como Quake, y eso, en el que el uso de una cobertura ni siquiera se planteaba. También estamos viendo el comportamiento de los enemigos, que parece bastante inteligente, ya que ellos mismos también están buscando coberturas al enfrentarse a nosotros. Por último, se ve aquí la parte de narrativa, aquí vemos como hay una pelea entre dos miembros de Black Mesa, o ahora, con la escena de la Hidra, vemos que ese soldado está intentando huir de la Hidra, lo cual no es algo que se hiciera antes, porque eran gastos de recursos inútiles, pero que realmente lo que aporta es inmersión al juego. Sí, nos cuentan pequeñas historias en los sucesos que le ocurren a cada personaje. Esto lo vamos a ver continuado en el siguiente tráiler, que es el del año 1998, donde ya vemos una versión más refinada del juego, y puede ser prácticamente lo que llegamos a ver en nuestros ordenadores. Pasemos a ello. Lo primero que estamos viendo aquí es interacciones con el NPC, el cual nos va a ayudar, como se ve ahora, en el cual el NPC está disparando al Headcrash que nos atacaba, y aquí es donde se muestran las características que tiene el Half-Life 1, en el cual había una colaboración activa con los NPC, y hay múltiples. En este tráiler hay bastantes ejemplos de micro narrativa, por ejemplo, este científico habla de que tiene miedo a salir a la superficie por lo que han hecho. De nuevo, son cuestiones que se introducen, que no añaden nada a lo que es el gameplay en sí, a los típicos juegos que han todavía de disparo, pero que aquí lo que te hacen es que te construyen un mundo que no podemos creer. Sí, nos ponen en situación y nos dan una atmósfera. Además, también estamos viendo la primera versión de la interfaz, y también se nos están presentando a los enemigos que van a ser muy importantes a lo largo de la saga. También se... La versión del zombie y el Headcraft. Exactamente. Aquí tenemos otra mini historia de un científico intentando ayudar a otro, para que la cosa acabe un poquito mal. Vaya. Pero también hemos visto, y se ve un poco más adelante, la mecánica de la recarga, que no era algo común. Sí, esto introduce una pausa en el gameplay. También vemos cómo acaba de interactuar con elementos del mapa, y demostrando que hay objetos que son destruibles. Esto, de nuevo, lo que está mostrando es las innovaciones que traía Half-Life a los juegos de la época, que, por ejemplo, no tienen ninguno de estos elementos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo también cómo el enemigo está intentando comprar la máquina, siguiendo instintos a los estudios humanos. Y bueno, aquí como vemos que otro científico que es comido por otro de los enemigos emblemáticos de la saga, que son las trampas del techo. Y ahora aquí a la izquierda vamos a ver brevemente a un científico intentando reanimar a un guardia de seguridad. De nuevo, pequeños elementos que nos cuentan pequeñas historias y que añaden inmersión al juego. Y bueno, mientras se prepara el trailer de Half-Life 2, hay que comentar que este trailer está scripteado, es decir, todo lo que pasaba no era del juego en sí, sino que estaba siguiendo un código. Y esto suscitó críticas a Valve cuando la gente se enteró, pero realmente este trailer ya muestra lo que se quería hacer con el juego. Sí, podemos decir que es humo, pero al final ese humo pasó a ser la realidad, por lo que no podemos hablar que nos mintieran realmente. Empecemos a verlo. Fijaros que ahora nos lanza un barril y respondemos con un disparo. Esta es la primera muestra de la física del juego, es decir, que nuestros disparos afecten realmente a lo que está ocurriendo in-game. Aquí estamos viendo también la presentación del mundo y de unos entornos mucho más abiertos que en la primera entrega y muy variados, como vamos a ver a lo largo de las distintas escenas. Lo que también nos va a demostrar es la potencia que tiene el nuevo motor gráfico, incluyendo cosas como texturas de alta resolución para aquel entonces y los compromisos de iluminación que había que alcanzar para demostrar un entorno realista. Aquí hay algo muy importante también. Con esta escena que estamos viendo vamos a ver el comportamiento de los compañeros que nos siguen a lo largo de la saga, ya que ahora demuestra animaciones faciales, algo que también era novedoso en ese momento y que nos permite entender mucho más a los personajes y que estos nos cuenten a través de sus expresiones lo que ellos sienten, profundizando mucho más en la narrativa. De nuevo, como Alex nos sonríe y esto va a ser algo muy importante a lo largo de la saga. Hablando de animaciones, también tenemos al Strider, un enemigo muy importante y que es muy complejo en cuanto a animaciones ya que demuestra como un enemigo totalmente nuevo para nosotros, ya que es a Leligena, demuestra moverse de una manera muy realista y que transmite miedo. Aquí por último se ve a la Hydra, que fue un enemigo que finalmente se terminó eliminando, entre otras cosas por lo complejo que era la inteligencia artificial que había detrás. Pero aún así presenta patrones de movimiento muy interesantes. Ahora vamos a pasar ya al último de los trailers, el cual surge en 2004 y este realmente ya no mostró el juego tal y como va a ser o con muy pequeños cambios no va a llegar a nosotros a nuestras casas. En él vamos a ver sobre todo el uso de la física así como las expresiones faciales que hablábamos antes en Elie Vance y en uno de los miembros de la resistencia. Aquí inicialmente se está presentando la historia del mundo lo cual de forma paralela al 1 llegamos en un tren al inicio del juego y aquí es donde vemos a Elie Vance con las expresiones faciales de nuevo que eran algo tremendamente novedoso. También se nos está contando la historia que ocurre en el mundo y no sólo como únicamente le ocurre al personaje sino como los demás personajes que participan en este mundo se ven afectados por la situación en el mundo opresor en el que están. También ahora pasamos a ver algo interesante como se va a ver ahora que es el uso de las físicas y del comportamiento de los enemigos y también de un elemento indispensable de la saga a partir de Half-Life 2. que es el arma de gravedad la Gravity Gun que nos permite convertir en el torno en nuestra arma además también el uso de vehículos también se muestra en Half-Life 2 y la cooperación con los NPC de nuevo que sí que tenemos en el 1 vuelve a aparecer con los miembros de resistencia apoyándonos. La escena que viene ahora es una de mis favoritas puesto que vemos como el soldado responde la física como respondería en la realidad es decir si recibimos una explosión cerca vamos a salir disparados este tipo de cosas que no tenían realmente no tienen ningún tipo de utilidad a nivel mecánico y que lo tienen nivel de inmersión y de diversión se puede llegar incluso en tan despuesto que nos permite interactuar realmente con el mundo cuál era el objetivo principal cuando surge Half-Life 2 Bueno y con esto damos por concluido el primer vídeo nos veremos en las siguientes entregas ya profundizando un poco más en la saga de Half-Life así que nada yo Pablo me despido y David un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Halo!